Hola, este es un ejercicio que a mi me gustaba mucho hace años, es un ejercicio para entrenar potencia en los golpes del puño y también fuerza resistencia en los hombros. ¿De qué se trata? Con dos pesas livianas de 300 gramos a 1 kilogramo, trabajamos dos golpes, el jab de izquierda, el directo de derecha. ¿Cómo trabajamos en escalera? Empezamos, un jab y un directo. Y subimos dos de cada uno, tres, cuatro, cinco, hasta diez y volvemos a bajar hasta el uno. A ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!